José Vázquez Villagrana ¿Y tu otro nombre? El que hice para la empresa José Paulino Vázquez Villagrana 40 años ¿De dónde eres? Originario de Santana, Sonora ¿Alias? Jabalí En mi rancho que está de la cebolla hacia la línea Pues toda la gente pasaba por allí Y obligatorio uno entró a trabajar con ellos Por pasada te daban mil dólares ¿Por pasar la droga? Sí, por cada carro que pasaba Me daban mil dólares por pasada A la gente que llegaba y pedía pasar por ahí Gente del Negro, gente de Macario O del Seis, de quien fuera ¿Cuántos dólares algún día con el Chapo? Por teléfono un día hablé con él ¿Qué te dice? Que todo en paz Que se portara uno bien Que esa área no se permitía Que nadie cobrara Cobrara plaza Ni secuestrara Ni robara Ni asaltara Que a la gente que hiciera eso Había que sacarla del área Pues toda la área de lo que es el norte Le rinde al Chapo Pues es el que pide El que pues quiere que esté Como le dije a un principio Que esté todo tranquilo, controlado Todo se le rinde a ese señor ¿A quién? Al Chapo ¿Y tu plática que tuviste con Arturo Betrán Leibond? Pues era un señor normal Tranquilo ¿Cuándo lo viste? ¿Cómo lo viste? Un día que vine a México En el restaurante En Sochimilco Lo miré Ahí comimos juntos Yo estaba aquí en el DF Y una persona me llevó al restaurante Y ahí lo saludé al señor Ahí comí con él ¿Qué me platicaron? Del pueblo Que si Cómo estaba Toda el área del pueblo Que Pues yo le comenté Que todo bien Que no No pasaba nada Y recordando pues Cosas nomás De su hermano Que Que si Cómo estaba con él Que si platicábamos bien Claro que sí No pasaba nada 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 Gracias.